Hola, hola, hola gente hermosa, bienvenidos a un nuevo video con Gabriela de los Arcángeles Si usted está pasando por acá por primera vez le invito a que se suscriba al canal Actívese la campanita para que no se pierda ningún video nuevo Regáleme su manita arriba, su like que me sirve de mucho Mire, vamos a hacer un atolito de maíz, de este maíz que usted está mirando acá Mírelo bien, vigéyelo bien Usted conoce esto, como le llama usted en su país Nosotros en mi país le decimos maíz, maíz blanco Así que un atole delicioso para el frío o calor, lo que usted quiera Si usted es amante de los atoles, llegó al lugar indicado Porque yo amo los atoles, hombre Mire, yo tengo 14 onzas de maíz Pero vamos a poner a calentar el agua antes que nada Porque yo voy a lobar el maíz Pero antes que nada vamos a poner el agua acá Yo le voy a decir cuánto voy a estar utilizando de agua Vamos a medir, si mira bien ahí Vamos a bajar un poquito más la cámara ¡Liz! ¡Se vaya! ¡Saludos, amigas! ¡Saludos! Mire, vamos a medir Esta medida es de un litro Yo le voy a decir cuántos litros de agua voy a colocar en el sartén ahí en la olla Ahí tenemos un litro Tengo que medir bien la ollita, ¿ok? Porque si no, mala onda Aquí llevamos un litro Y dos litros, ¿ok? Dos litros es suficiente Ahí voy a colocar una vara de canela o una raja de canela como usted le llame Ahí mismo Vamos a dejar que esa agüita agarre sabor con la canela Mientras tanto voy a tapar para que sea más rápido el proceso Aquí en esta agua que tengo ahí Voy a lavar el maíz Y usted me va a decir ¿Qué, qué, qué? Sí, lo voy a lavar porque está sucio Pasó por muchas manos Hay que hacer limpio, no hay que hacer chuco uno Mire, voy a botarle el agua y voy a volver a echar más agua de ahí Dije ya, mira, porque si usted no me ha hecho este atole Tiene que hacerlo Y usted me va a decir ¿Cómo así, Gabriela? ¿Cómo así? Voy a darle otra lavada Espérese ahí y no se me vaya Este video usted lo tiene que ver completo Porque si no lo ve completo Se va a perder el saborazo Rico cocó De chupe Sabor perruno Ya sabe usted Sabor perruno Sabor perruno Me fui a dar una gran caminada el día de hoy Ya le subí el video allá en el canal de Blows Estoy con el mismo vestido que tengo puesto ahorita Bueno, que ni me vio el vestido usted va Pero ahí le cuento el chicle, el chisme Voy a pasar esta agua para acá Para que usted no se pierda el proceso de ¿Qué vamos a hacer aquí? Eso, queso Ahí voy a poner un sartén, mire ¡Eh! 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 ¡Picaboo! Perico dice picaboo Voy a secar una media aquí el maíz Quiero botarle el agua a usted Tiene que ir lo más seco posible, ¿va? Pero no se preocupe si no lo seca bien Ahí vamos a hacer lo que podamos Y se mira ¡Ay! Aquí le vamos a secar con un trapito O con servilleta Con el calcetín de la abuelita O del abuelito Con lo que sea O con el calcetín de su esposo Ahí seque bien Lo importante es que me seque lo más que pueda usted Para que vaya sequito al sartén Miren, ahí Vamos a colocar el maíz Las 14 onzas Ahí De una vez Y si puedes pulgar el maíz Que no lleve gorgojos O que no esté podrido Así como mis dientes Ahí revise Que no vaya a ir ni un diente podrido Ahí Ahorita voy a buscar una palita para menear Ahorita voy a dejar que el sartén se caliente muy muy bien Con todos los granitos ahí de maíz Y al rato le voy a bajar la temperatura Queremos que ese maíz quede bien tostadito Tiene que quedar bien tostadito mis amores Miren, no se pierda Porque dígame a usted ¿Le gusta este atole? ¿Ya lo ha probado o no? ¿Va? Lizzy, va que rico el atol este El atol de maíz tostado Juanita Bella Saludos Mi hermosa Bella Lulu Saludos Me da gusto verla Usted también Vicky Jiménez Saluditos Mire, fíjese que con la caminada que me fui a echar hoy Como que me siento un poco perruna Ahí Puedo menear Pero el dolorcito lo siento aún ahí Pero ya es más Menos que la primera vez No, hombre No me podía ni mover Usted Allí ranqueando Levantaba la pata Yo Ahora sí Como que ya El movimiento Como que ya Se siente un poquito diferente Creo que estamos completos Esto Lo que más flojera da Es estar ahí esperando Que el maíz se tueste Pero de ahí Uy, que fue de asuste Ay, me sacó el susto El guacal se me cayó de ahí Ay, se me sale al corazón Se asustó usted también ¿O no? Disculpe usted Se me cayó el guacal Ay, yo dije ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Ay, me acaban de llamar Que mañana sí me mandan el transporte Si usted no vio el video Ahí el chicle El chisme En el canal de Blows Me acaban de llamar Que sí va a venir Por el cipote bus Mañana Gracias a Dios Fíjate que hoy Lloró mi hijo Y cuando lo dejé Por primera vez Chillaba Lloraba Ay, no Anaís Saluditos hermosa Va que se asustaron Va No, hombre Yo ahí me sabes Casi se me sale El cuchumbo Corre video Corre video Qué barbaridad Dios mío ¿Cómo es posible Guacalito Que te caíste? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del infierno y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Pero Él nunca, nunca, Él nunca me ha dejado Él nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura, en el día de pruebas Jesucristo nunca me desamparará Canto con gozo a mi corazón Canto con gozo porque Él me salvó Yo estaba ciega, más ahora veo la luz La luz divina que me dio Jesús Él no, no, nunca, 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 nunca me ha dejado Nunca, nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura, en la noche oscura En el día de pruebas Jesucristo nunca me desamparará Jesucristo nunca me desamparará El perico está cantando también Gracias Anaís hermosa, gracias Canto para los gallos, pero gracias Por ahí me dicen que canto para los gallos, va Pero a ver, va Yo digo que sí y digo que no Ahí lo que usted diga Si usted dice que yo canto para los gallos, para los gallos Si usted dice que canto bien, pues gracias también Ahí lo que sea, aceptamos nosotros Sí, amigas Amigas, amigas Miren, yo aquí le estoy subiendo y bajando la temperatura Ahí estoy como Como dominando el maíz Pues porque lo que pasa es que si está muy bajito, tarda mucho Y si está muy alto, que se quema Entonces yo le subo y le bajo De manera que vaya parejito dorándose ahí Pero ve que es importante lavar el maíz Porque el maíz pasa por ahí en las bodegas Que lo tocan Que pasan ahí unos animalitos de repente Entonces es importante lavar el maíz Lávelo por favor Como lavo yo el arroz Hay que lavar Si no, olvídese Lo fregado va a ser para moler esto Porque como va a estar caliente Voy a tener que esperar a que se enfríe Mire, aquí el agua ya Ya va en su proceso ahí de calentamiento Lo que yo voy a hacer, mis amores Que cuando el video se termine Para que no lo vea muy largo La gente que lo va a ver en vivo Porque en vivo y en todo color Va en vivo y en todo color Usted aprende más Le digo por experiencia Porque cuando usted ve un video en vivo Usted está apreciando de mejor manera Porque las cosas están pasando en el momento Y si uno hace las cosas en edición Yo le puedo traer un video más corto Ahí usted se pierde muchos detalles Así se lo digo con franqueza Pero este Lo que yo voy a hacer es que después le voy a disminuir el video Para que Le voy a hacer el corte aquí cuando estoy tostando Ahí nomás usted tiene que tostarlo hasta que le quede bien parejito Del mismo color todo Y ahí es donde le va a parar Después de eso pasamos al próximo paso ¿Ok? Así es como vamos a hacer Para la gente que se me queja que es muy largo el video Que no sé qué Pero es que lo que pasa es que hay gente que nunca me ha hecho este atolito Tenga consideración La gente que nunca ha hecho La gente que va comenzando de cero Que no sabe ni si ponerle la canela o no el agua O que sí que o que sí que sigue Hay que entender a nuestra gente Que todos nunca habíamos hecho nada en algún momento Pues todos comenzamos alguna vez ¿Va? Entonces Corazón cállate que no me dejes concentrarme Se me va la onda Gritos y gritos El perico usted que no me dejes Qué barbaridad Uy Me callo yo Se calla él Pero ya empiezo a hablar Empiezo a hablar él también Mira hay que estar moviendo el maíz Hay que estarlo moviendo Porque si no lo mueve Ahí se le va a ir quemando de un lado Y ahí no le va a ir quedando pareja ¿Ves? Huele rico Aquí al ratito le voy a incorporar Unos pedacitos de canela Ya para terminar Mira Voy a partir de la vara De la raja Unos dos pedazos así Mira Así Dos astillitas ¿Ves? Ahí si usted le quiere poner más Le pone más ¿Va mi amor? Yes or not Eso se lo voy a poner al ratito ahí Con el maíz Para que se tueste Para que se tostelle Miren Ahí va agarrando colorcito el maíz El maíz Decía mi abuela Y mi abuelo Hay que ir a coser el maíz El maíz Tráeme agua mejor Oh aquí tengo agua Yo mira Aquí tengo agüita Mira Ahí anda el chicle Pegadito a mí Viera que difícil Fue el día de hoy usted Este día Pobrecito Me dolió el alma Me partió el alma Dejarlo Eran gritos que se echaban Eso fue horrible amigas Cuando usted vea que ya todo se está poniendo parejito Ahí le involucra la canela Miren Que ya casi va a terminar De dar el punto ahí Le parten pedacitos La calelita La canela usted Y ahí usted sigue meneando Para que la canela Para que la canela también se toste Se tueste Se tostelle Ahí usted vele con todo moroño Ya sabe que aquí se va a tomar este atolito Así No papi No papi No me estés tocando ahí A ver Que eres churro Este pica Mira Este te va a picar Te voy a bajar el volumen Este volado Y no Está jodido Tortichips No te me vayas Espera Te quiero ver si está picante Si no Si está picante No te doy Pica poquito Pica poquito Ten cuidado Que pica Ok Dos litros de agua ¿Se acuerda va mi amor bello? Dos litros de agua Miren Y ahí va Hasta se va reventando el maíz Parece palomita de maíz Rico Ese atolito va a quedar divino De chupe Perruno Aida Saludito Francisca hermosa Saludos Alexandra Saludos Echa así un bailecito Bueno voy a traer el artefacto ahorita Que tengo ahí un artefacto nuevo Dije yo ¿Cómo es posible que voy a dejar a mi gente bonita sin artefacto? Así que me voy a conseguir un artefacto nuevo Usted Déjeme ver Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios No le vaya a quemar el maíz como a mí Usted mire ya no está quemando Vaya mire lo que yo voy a hacer Que lo voy a dejar así El maíz Lo voy a poner a reposar aparte Mire cómo se ve Mire Mire cómo ha quedado Rapidito Mire Y aquí se va a seguir moviendo Hay que seguir moviendo Porque el sartén está caliente Y que se siga tostando ahí El no caliente Ok Siga meneando Y mientras tanto Le echamos la bailadita Ok El no caliente ahí está mis amores, ahí está, ahorita vamos a continuar con este volado porque nos van a enojar algunas personetas y no queremos que se enojen las personetas chulas entonces ahí le vamos a dar, ahí le vamos a seguir ay, saludos Graciela hasta Paraguay, saludos hermosa vaya miren lo más bonito es esto, lo que yo quisiera hacer es que voy a llevar esto afuera que se me enfríe porque afuera si está frío, lo que pasa es que afuera me da desconfianza pero que dice, si lo voy a llevar un rato que estás haciendo corazón, quieres comer, como que quieres comer ahí lo voy a dejar un ratito porque afuera con el frillito se me baila rápido entonces el próximo paso que voy a pasar este volado para acá para que usted aprecie más de cerca mire está el agua, se le ve color ya usted va y usted como me tiene paciencia a mí muchas gracias ahorita le voy a mostrar el próximo volado que vamos a usar quiero hacer un chocobanano, usted tengo ganas de chocobanano mi son como me fue comprar unos chocobananos y este, que barbaridad mire, voy a usar este voladito para que usted vea tiene un olorcito raro porque ya tenía días de no usarlo pero ahorita lo voy a limpiar rapidín ¿qué es esto? es un molino de café el más barato, el más bajero pero es lo con lo que yo hago aquí ahorita yo estoy que lo quiero cambiar pero ¿para qué lo voy a cambiar? si aquí tengo este volado y es grosería que yo me compre otro hasta que se arruina y voy a comprar otro no hay que ser grososo uno glotón va, ay que quiero comprar otro dice uno a veces y teniendo las cosas no, no estima uno el dinero entonces, yo mientras este esté vivo no voy a comprar otro ¿qué es este? tiene tiempito que me ha durado me ha durado bastante entonces lo que yo voy a hacer mis amores es que voy a prepararlo como el agua ya tiene color yo le voy a sacar la canela ya comenzó a hervir esto voy a sacar la canela para que no le quede demasiado sabor a canela si usted se la quiere dejar se la deja ahí le voy a bajar la temperatura porque todavía no está el maíz el maíz va a venir dentro de poquito mientras tanto le mandamos un saludito a Nietzsche que siempre está aquí presente amigo Nietzsche, saludos y muchísimas gracias a todos los que me están acompañando ahí tenemos bastante gente conectada y como no quieren dejar like ya no les vamos a pedir like porque se les olvida o no sé qué onda o están detrás del matocho yo no sé pero la onda es que muchísimas gracias de todos modos a todos los que se les olvida dejar el like que ya saben que es importante gracias, gracias, gracias vea y pues déjeme ahorita ya me va a enfriar eso ahorita, ahorita voy a desconectar este teléfono y voy a conectar mi maquinita es que estoy urgida yo ya urgente estoy urgente ay que vamos a necesitar también un colador no sé dónde tengo el colador espero yo que con este se pueda tengo unos manteles bien bonitos que me los conseguí que yo se los había mostrado buenísimo los manteles a saber dónde los he metido como estoy en proceso de mudanza ya tengo todo ahí casi empacado digo yo que empacado ahí tirado tengo todo y pues no sé dónde he metido cada cosa se me ha olvidado si todavía me faltan muchos detalles pero ya casi me voy mis amores me están preguntando mucho para dónde me voy claro que yo les voy a contar todo en su momento vamos despacio porque si no el chisme no tiene sentido si no les cuento despacito así que en el canal Gabriela Los Arcángeles Vlogs si no están suscritos ahí les estoy compartiendo todo con el proceso de mi mudanza hallando los aprietos ahorita yo que para arriba y para abajo vuelta y vuelta eso es mudarse acá es bien yuca bien difícil digo yo cuesta entonces pero ya casi me voy mis amores voy a ver el maíz como está ya vengo espérenme usted está caliente está carambada mis amores esto para molerlo me da miedo que esté caliente porque la onda es que si lo pongo caliente a moler me agarra la corriente o no sé qué onda lo que voy a hacer es que voy a pasarlo para acá para las personas que no tienen molino de café si lo van a hacer en licuadora haga este proceso un día antes en su casa ok póngase a tostarlo un día antes entonces lo deja en agua caliente lo deja en agua caliente toda la noche y al día siguiente lo muele exactamente después de tenerlo en agua lo muele en licuadora ok pero es bien difícil que usted el mismo día lo vaya a moler bien que le vaya a quedar bien bonito no le va a quedar bonito si lo hace el mismo día depende la licuadora también entonces mis amores ustedes si no tienen un molino como este tiene que hacerlo en la licuadora pero como le digo deja remojar el maíz toda la noche después de tostarlo lo pone a remojar en agua caliente y lo deja toda la noche entonces esto está caliente mis amores lo voy a poner al freezer fíjese un rato arriba tal vez arriba se le va lo caliente ahí lo metí todos modos me robaron mi refrigeradora porque la refrigeradora de aquí de este apartamento se la llevaron y como yo metí una sin permiso me dijo la mujer ok el único requisito dice que te perdonamos es que tú cuando te mudes dejes tu refrigeradora en nuestro apartamento así de sencillo imagínese y esta refrigeradora me la regalaron con cariño a mi y yo la voy a dejar aquí regalada también entonces así están las cosas vamos a hacer un atolito de maíz familia kinra saluditos atolito de maíz y pues ahorita tengo el maíz caliente por eso estamos esperando y ahorita lo puse en el freezer ya va a venir para que lo molamos aquí en el molino de café vea haz lo que quieras conmigo haz lo que quieras de mi hoy yo te ofrezco mi vida hoy yo me rindo ante ti te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo todo lo que quiero y todo lo que sueño mal agua aquí está el agua sí a ti señor jesús te entrego mira échate la bailadita ahí ahí te está mirando la gente mire ahí ve cómo baila el niño así baila ya no vas a bailar no le da pena a él sí le da pena ahí está mis amores tal vez no se me olvide y se me congela el maíz déjeme a ver qué pasa qué rico coco 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 ven a cocinar conmigo mi amor ven a cocinar conmigo ven a cocinar conmigo ven a cocinar conmigo un atolito bien bueno y si tiene frío ven porque te va a gustar este atolito rico coco ven a cocinar conmigo mi amor ven a cocinar conmigo ven a cocinar conmigo mi amor ven a cocinar conmigo qué rico coco qué rico coco mire usted me da cosa está un poquito caliente mire está calientito todavía voy a probar qué dice usted lo molemos ya o no lo molemos yo voy a probar porque no la quiero tener ahí mucho tiempo mire aquí vamos a poner un poquito mire usted está caliente está carambada peligroso va usted mire por eso le digo lo que no quiero es que usted esté ahí bueno si usted quiere se va a quedar pero le digo que después le voy a cortar al video para que no quede muy largo está caliente le falta después se va a lamentar si me agarra un electrocutú si me agarra un electrocutú se va a lamentar usted todo tuyo saluditos saluditos atol de maíz tostado con leche mi litsi bella puede ser con leche o sin leche así es amiga y rico es uno de mis atoles favoritos la verdad que sí mire que hay que esperar hola bebé hola bebé hola bebé ruco hola bebé preparad mi guacalito ya de la tol para tomar la tol que más podéis pedir no le vayas a subir hijo ok ven a cocinar conmigo mi amor no mis amores vamos a ver cómo nos va vamos a ver cómo nos va vamos a ver vamos a buscar vamos a buscar una paletita a usted mire cómo queda así queda bien molidito para que usted vea ahí no hay casaca mis amores no voy a andar metiendo la mano ahí peligroso ya termino póngalo ya en la mesa pues ya voy a ir a traerlo yo allá en la mesa déjelo ok bien nomás que quiere paciencia hay unos molinos grandes que me está riendo la litsi saludos brilla hasta texas saluditos vale tiene que echar poquito porque si echa el montón se le va a fundir para que vea que no hay gato por liebre mi corazón ya le digo yo que en vivo y a todo color aquí no hay tales aquí no hay casaca no hay mentiras pues va a ir ahí hazme un instrumento de tu paz donde haya odio lleve yo tu amor donde haya injuria tu perdón señor donde haya duda frente maestro ayúdame a nunca buscar no hay consolar si no consolar ser entendido si no entender ser amado si no amar hazme un instrumento de tu paz es perdonando que nos das perdón es dando a todos que tú no estás y muriendo es que volvemos a nacer maestro ayúdame a nunca buscar a nunca buscar ser consolado sin Vuelve pero exageradamente rico mis amores canela y maíz tostado una mezcla tremenda Yo aquí he molido granos de horchata Papá, espérate, espérate Anda a ver si se terminó Anda Me está golpeando el chipote Los muebles de aquí, de la cocina Pues me los van a cobrar Vaya papá, se fundió Se fundió mi corazón Vaya Ya, ya era viejo Ya era tiempo Oh no, se trabó un maíz Voy a desconectar porque se trabó un maíz Wow Ya Nunca lo haga con el volado conectado Porque si no No se fundió Ahora voy a volver a poner porque Se había trabado un maíz en un ganchito Maestro, ayúdame a nunca buscar Ser consulado Si no consular Le prometo que cuando este volado se funda Voy a comprar uno más grande Para que usted no me espere tanto a mí, va Voy a comprar uno Alan, no me esté levantando el vestido Vamos a ver el calzón Este bicho, viera que Tremendo Va, el último poquito, mis amores Te vas a caer, papi Están chiflados Están locos Vaya, mis amores Entonces Ya estuvo Mire Ahora le voy a decir algo Si usted va a hacer esto como yo Con un molino eléctrico De estos de café Esto lo consigue en Walmart En Amazon Cualquier lugar Ahí lo venden Ahí hay un área Entonces Si usted lo hizo como yo Si usted le quiere sacar más provecho Esto puede moler después En licuadora Pero mire Vea como queda Queda molidito Miren Bien bonito queda Miren Bien polvito Pues Si usted no está en su país Como yo Que está lejos de su patria Todo se puede La onda es buscarle El lado amable A las cosas Ingeniarse Rebuscarse Hasta lograr Pero Hay que comer su sabor Uno Saborear sus sabores No Dejar por alto Hay gente que dice No yo ya no como salvadoreño O yo ya no como mexicano O yo ya no como guatemalteco Porque No se puede hacer aquí Aquí todo se puede hacer Todo Ahí hay que rebuscarse Nomás Entonces Mis amores Todo esto Yo lo voy a echar En este Cuchumbo Déjeme ver Alan Te vas a caer Le voy a bajar Un poquito la cámara Tengo un desorden Acá que se me hizo Pero acá Está muy pequeño El cuchumbo este No voy a poder Voy a echar En uno más grande Yo le digo Usted puede sacarle Provecho Más sabor Licúe Después los poquitos Que va a hacer ahí Voy a echarle Un litro de leche Leche De Cotorra Leche de hormiga De la que usted quiera Leche de tacuacina Cállate corazón Cállate Espérate papi Te vas a caer ahí Déjeme Me lavo las manechas Vale Ahora Le vamos a echar ahí El litro de leche Vamos a deshacer Muy bien Tal vez no se me Rebualza Usted Métale las manos Ahí bien limpias Alan Déjame ese repollo Ahí No usted es tocando Fíjese que me dan ganas De licuarlo Para que quede más rico Que dice usted Lo licuamos O no lo licuamos O así simplemente Dígame en los comentarios Lo licuamos O no lo licuamos Porque mire Ya cuando aquí Ya está un poquito charo Un poquito Pero no es la gran cosa Yo ya lo he hecho así Queda bien rico Muy muy rico queda No te comas eso Eso no se come Alan Así crudo Te va a agarrar Dolor de panza Ok Maestro Ayúdame A nunca Buscar Voy a colar Ya sea con Manta O con un Colador De orificios Finos Que más Podéis pedir Para que usted vea Hombre Compártame este video Para la gente Que ha deseado Este atol En los Estados Unidos Mire Estas harinitas A veces las venden Con suerte Ya molidas En las tiendas latinas Pero usted no sabe Que de anchas le echaron Usted no sabe Que más le pusieron No sabe Usted si se lavaron Las manos Usted no sabe Nada Entonces mejor Hacer sus cosas Uno Ok Nada mejor Que hacerlo Uno Si yo le quisiera Sacar más provecho A eso Yo eso Lo licuo Es más Te puedo ir guardando El 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 chingaste Para mañana Hacer más Con el chingaste Y se puede El chingaste Es lo que va quedando Aquí en el colador Porque tiene Vitamina Todavía Aquí no hay tales De que no Mi amor Bello Besi Te callas Besi Ya te había llevado Allá afuera No seas holgazana Aquí le voy a echar Más leche De la que está Aquí Para que se me cuele Todo de volado Porque todavía Va quedando Aquí en el asiento Mire que rico Coco Esto va a quedar De chupe Si hablo Siento que Se me va a caer El volado Este Se me va a salir La La leche Había un vacío En mi vida Que nada En el mundo Lo pudo llenar Solo Jesús Con su sangre Llenó ese vacío De vida eterna Había un vacío En mi vida Que nada En el mundo Lo pudo llenar Solo Jesús Con su sangre Llenó ese vacío De vida eterna Y ese vacío Vacío Lo llenó Jesucristo Y ese vacío Vacío Lo llenó Mi Señor Y ese vacío Vacío Lo llenó Jesucristo Y ese vacío Vacío Lo llenó Mi Señor Ahora que tengo El remedio Con profundo gozo Canto a mi Señor La paz Que tanto buscaba En otros placeres No pude encontrar Ahora que tengo El remedio Vaya mis amores Miren Ahí está Sabe que Yo no voy a botar Este volado De este volado Otro día Yo voy a licuarlo Muy muy bien Y lo voy a Le voy a sacar Más provecho Porque usted ve Que solo una vez Lo hemos pasado acá Ahí hay mucho Que cortar todavía Entonces Ahora si Subimos nuestra Camarita Para arriba Y allí En el lugar De los hechos Acá Aquí le vamos A revolver Todo esto Al agua Con la canela Vamos a mover Y voy a Destapar Una lata De leche Evaporada Y una condensada Mire Si no le quiere Poner esto No le ponga Simplemente Le pone azúcar Y así se va Le pone vainilla Y eso es todo Esto es una lata De leche Condensada Te llamo Muy muy bien Hola bebé Con la mano Espérenme Y le vamos A echar La evaporada I love you Corazón Lo último Mis amores Vainilla Le voy a poner Al gusto Me gusta Que lleve vainilla Y un secreto Más Lo último No era lo último Entonces va Mire Así Una pizquita De sal En la pizca De sal Lo que hace Es que le da Un secretazo Un saborazo Bueno La sal Es el secreto A mi me gusta Ponerle Porque siento Que le hace El cambio Esa pizquita De sal Me gusta Le lavo las manos Ya después De eso Si usted le va A poner leche Condensada Y evaporada Solamente Lo prueba Como esta De azúcar Azúcar Al gusto Si necesita Más Le pone azúcar Al gusto Y si no Pues lo deja así Y si no le va A poner La condensada Y la evaporada Solamente le pone Azúcar Vainilla Si tiene Y ya Eso es todo Ahí usted puede Quitarle Pero ahí Le mostramos La técnica Para hacer Sotolito De maíz En casa Ya lo sabe Ahí compartiendo Nuestros secretos De cocina Que rico Así como decimos En mi país Que rico Men Que rico Men Necesita Más azúcar No hombre Es que estar En el cielo Usted allá Ay que rico No hombre Esto es lo más rico Que podría haber Que barbaridad Oh my god Besito Besito Un poquito más Todavía Eso sería todo Ahora nada más Esperamos que suelte Su hervor Bien bien Y listo Más que el café Listo Le ha gustado Esta receta Ya sabe Compártala ahí Con los suyos Para que la hagan También los holgazanes Holgazanes Con cariño No se me enoje Para la tóxica Para el tóxico Para que se ponga Contenta Contento No hombre Que esto viera Que rico Se siente Usted No le estoy dando Cazaca Tiene que hacerlo En casa Hágalo Flores Quinos Ariel Saluditos Amiga Bella Hermosa Preciosa Y mujer Ella me dijo Que es mujer Yo sé que es mujer Que rico Coco Puede usar El chingaste Para hacer Una galleta Para hacer Unas galletitas Se le podrá agregar Un poquito De harina integral Dice Ahí todo Es ingenio suyo Mi hermosa Si usted me quiere Usar eso Para hacer Unas galletitas Claro que Si se puede Nomás que yo Le sugeriría Que después De lo que yo hice Después de haberlo Desecho ahí Con la mano Licúelo Para que le quede El chingaste Más molidito Para que las galletas Le salga más buena Ahí le agrega Harina de coco Integrala Que usted quiera Y todo lo demás Y ahí le sale Ahí la onda Es buscarle El lado bueno Va Qué rico Mire qué rico Ay qué rico Lo más rico Es el chuncherío Que se me puso Por acá El chuncherío Corre corazón Corazón Cállate corazón Ya Cállate Qué rico Usted Qué delicia Qué yummy Vi Vi tu video Que te estabas Paseando Por la lluvia Dice mi Gladys Bega Gracias amiga Me anduve mojando Hoy Ahí en la calle Anduve haciendo Varias vueltas Nomás llegué aquí Y me puse A andar En los quieceres Aquí también Donde usted me ve Y pues Ahí les compartí El vlog Los que no lo han visto Vayan y véanlo En el canal Gabriel de los Ángeles Vlogs Nombre perico Come más que el chucho Que tengo ahí Come más Solo comiendo Pase Qué bonito el niño Dice Él solito Está hablando Y cuando dice Que quiere comer El corazón La gente me dice Gabriela No le das de comer Al corazón Me dice La gente Por culpa del perico Me dicen que yo No le doy de comer Al perico Oiganlo Yo creo que sabe Que está en vivo El perico Siempre Siempre me hace Lo mismo I love you Este atol Mis amores No necesariamente Le tiene que quedar Espeso Porque su sabor Ya es natural Y no tiene que quedar Espeso Precisamente Ahora Escuche bien Si usted lo quiere Espeso Más espeso Lo quiere bien espeso Pues Agreguele maicena Ahí un poquito Para que le espese Pero en lo personal Esto queda así Como No queda como Espeso Pero cuando ya está frío Que se está enfriando Ahí es donde va Agarrando el espesor Yo no sé Si usted lo ha hecho Pero este atol Es así Pero un saborazo Que no se imagina Silencio en la sala Silencio Voy a dejar de menear Un ratito Para ver si Ya va a soltar Su hervor Mientras tanto Voy a poner Estas chunches Ahí usted Que barbaridad El molino Mis amores Yo nada más Lo limpio Con La que lavo Es esta Y de allí Esta Con una toallita Húmeda Lo limpio Y eso es Todo moruño Solo Y aidur Vamos a guardar la leche de taco así Tal vez no me rebalza, avítenme ahí por favor Ahí se va a ver cuando ya esté hirviendo Lo voy a dejar un rato así Porque si no, nunca herve Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí Hoy yo te ofrezco mi vida Hoy yo me rindo ante ti Te entrego todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño Mire, con un rato que me descuide Ya estaba pegando abajo A ti Señor Jesús Te entrego A ti Señor Jesús Te entrego Haz lo que quieras conmigo Rica la papa Blanca Marina Así es, amén Así es, correcto Sandy Bella Saluditos Saluditos Francisco Burgos Ay, que chivo Muchísimas gracias Francisquito Ay, échamele ganas a todo Ya verá que le queda rico Coco Gracias, gracias Leticia Saluditos Así están las cosas Mis amores Corazón Corazón Callate Callate ¿Qué o qué? ¿Qué o qué? Ajá Se te perdió ¿Qué te pasó a vos? Vení Mire Allí el atol Ya va para arriba Mis amores Cuidado Y se le vaya a salir De ahí de la olla Aunque usted no lo vea hervir Él va a ir para arriba Este atol es así Venga, déjalo Tráigalo por rapidito Que se me rebalse el atol Apúrese 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 Que se me rebalsa Se le perdió Va Va Ahí está Adiós Va Va para allá Se me va a quemar aquí Si tiene que tener Con este atol Cuidado Cuidado Porque si ya me acordé Que este atol Es que se va para arriba Y una vez Se le va para arriba Ajá Se le sale de la olla Se le va a rebalzar Usted Berenice Saluditos Saluditos Hermosa Ayayayay Ayayay Mir, ahí está hirviendo ya Ahorita sí se ve Ahí está ¿Ves? Ahí sí No lo vaya a dejar hervir demasiado Porque entonces Se le va a ir para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba y no para abajo, para arriba para arriba para arriba y no para abajo subiendo 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 y no bajando subiendo, subiendo subiendo y no bajando y seguimos meneando después de moverlo de quemador, si lo dejan en el quemador se le va a quemar, se le va a rebalsar y después de eso tienen que seguir moviendo un ratito más, por lo menos un minuto más para que no se le pegue, o menos de un minuto mire la onda es seguir moviendo ahí porque se pega, se pega para arriba, para arriba para arriba y no para abajo subiendo, subiendo subiendo y no bajando subiendo, subiendo subiendo y no bajando y ahora ahora viene lo más hermoso lo más precioso a tu maratole atolito de maíz tostado con leche atol de maíz tostado con leche atol de maíz tostado atol de maíz tostado con leche aquí está, aquí está mire qué rico ay qué rico ay mire qué rico qué delicioso esto es lo más rico que usted puede probar en su vida si no lo he probado tiene que hacerlo mire ahí lo dejé mire qué bonito es mire qué rico coco mis amores ahí está yo espero que me les haya gustado esta receta del día de hoy dígame le gusta o no le gusta cállate corazón que me toca hablar a mí silencio ya es un abuso ya juanita bella muchísimas gracias amiga gracias Gladys Mereles y a toda la gente linda que me acompañó gracias gente bonita de todo corazón muchísimas gracias 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 mire pues ya sabe usted que este atolito no es cosa del otro mundo ya ve usted el proceso aquí entonces si no sabía cómo prepararlo ya lo sabe ¿verdad? y pues a deleitarse con este atolito del día de hoy si está lluvioso por ahí en sus áreas si está con frío este atolito le va a fascinar ya le digo ahí le di las opciones si no tiene un molinito como el mío puede hacerlo de diferente manera entonces mire hay gente que se me queja del perico hay gente que me ha hasta dejado lo último me han dicho de lo último solo por el pobre perico pero los animalitos son los animalitos yo le digo que se calle pues porque tiene que callar porque me tiene que dejar hablar a mí o sea el show es aquí para la Gabriela de los arcángeles que si hace las recetas no es el show del perico él no hace las recetas las hago yo pero bueno no es con cariño cuando le digo que se calle le digo con cariño tampoco se me vaya a enojar porque lo estoy regañando entonces mis amores esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya fascinado que les haya gustado y si hace esta receta por favor cuénteme y este por lo demás nos miramos en una próxima receta si papito Dios lo permite no olvides seguirme en el canal de Blows ahí están todos los enlaces ahí arribita en la parte de comunidad ahí le comparto yo suscríbase que es fácil es gratis active la campana hay gente que me dice Gabriel hasta ahora me cayó el video y me lo vienen a decir cinco días después de que el video ha sido subido y es porque no activan la campana denle click a la campana y ahí hay tres opciones que todas que no sé qué y que no sé qué pero usted tiene que darle click en todas si usted le da click en todas le van a caer las notificaciones de todos los videos ya sea de este canal y del otro tiene que activar la campana en los dos canales muchísimas gracias los quiero un montón gracias a todos los que me apoyan a los que siempre están aquí y a los que van llegando muchísimas gracias los quiero un montonazo Diosito me los bendiga nos miramos en una próxima receta si Dios lo permite sea feliz sin juzgar a los demás nos miramos salud adiós bye chao